Un boleto para avanzar a los cuartos de final de la liguilla del torneo Guardianes 2020 sobrevolará este próximo sábado en el Estadio Corona, mientras Santos Laguna y Tuzos del Pachuca buscarán alcanzarlo. Este encuentro remontó al conjunto laguñero la última disputa en repechaje frente al San Luis durante el clausura 2007, donde un gol de Walter Lorito Jiménez en tiempo agregado le dio la victoria a los guerreros del Santos Laguna. Al igual que Santos Laguna, el exjugador argentino también recordó el momento en sus redes sociales. Otra de las memorias compartidas por los albiverdes fue un cartel en el que se lee si vencimos al desierto no venceremos al Pachuca, el cual fue captado por la transmisión de TV Azteca y que nuevamente motiva a la afición guerrera. Ante el compromiso de este fin de semana, los guerreros se medirán a los Tuzos en un duelo de eliminación directa a un partido único por la reclasificación. El vencedor se convertirá en uno de los últimos invitados a la liguilla. Las llaves se disputarán a un solo partido. En caso de existir empate al finalizar los 90 minutos, serán los tiros penales los que definan a los clasificados. Santos contra Pachuca se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre en punto de las 7 de la noche.